¿Cuándo vas a la peluquería? ¡Oh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ay bien que asustarlo Dios! Mio ¿Qué diablos? Oh, Dios ¿Qué diablos? ¡Gracias! 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 La paria que me parió No estoy diciendo que la asustes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Ya te vimos, no me vas a asustar ¡Hostia puta! ¡Tu madre! ¡Hostia puta! ¡Ay, qué susto! ¡Qué horror que había tenido en su cuarto! 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 i'm going to fucking kill that guy ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!